Buenas tardes, señores pasajeros. Soy Carlos Serrano, comandante este vuelo de Iberia con destino a Madrid. Venido a darles la bienvenida a bordo y agradecerles su confianza en nosotros. Toda la tripulación estamos a su disposición para hacer más seguro y cómodo su viaje. El vuelo hoy durará aproximadamente unas once horas y, en corrección, unas diez horas y veinticinco minutos. Estamos estimando a aterrizar en Madrid aproximadamente sobre las seis y cuarto hora local de la mañana. Alcanzaremos una altitud de crucero de 37.000 pies y una velocidad media de 900 km por hora. El tiempo en ruta se prevé bastante bueno, no hay turbulencia significativa no significada. El tiempo en nuestro destino será con unos cielos despejados y unos 33 grados de temperatura máxima en Madrid. Antes del aterrizaje me dirigirá a ustedes de nuevo para actualizarles la información. Confiamos en que tengan vuelo agradable y muchas gracias por volar con nosotros y pase una salida noche. Gracias a los ladies, aquí el hermano Carlos Serrano. Gracias a todos.